Es un poco molesto porque, por el tema de nuestro trabajo, que de hecho somos los que más aislados estamos, los que más solos estamos, así que no nos llevamos ningún peligro. Bueno, por el momento yo estoy volviendo de Charata, cosa que estoy pasando por Pinedo, donde tengo mi domicilio, donde tengo mi casa y donde tengo mis animales. Estoy más que nada un poco, a ver, incómoda porque, por supuesto, deseo entrar, deseo ver mis perras, deseo ver mi casa. Yo por el momento no puedo entrar porque se me complica mucho porque yo con el vehículo no puedo hacerlo, con el vehículo chico no puedo hacerlo porque me complica en la zona de Gansedo. Para ingresar nuevamente, para volver y retomar mi trabajo, se me complica mucho. Entonces tengo que hacerlo cuando estoy con el camión, porque estoy trabajando, pero también aprovecho ya que vengo y quiero ver mi casa. Es complicado también porque hay lugares que no te dejan bajar tu camión, hay colegas que lo pasan mal. Te piden que no te bajes, te piden que no ingreses a un supermercado, por ejemplo, que a veces uno de paso, vos vas y compras, o lo que sea. O una estación de servicio, lo tiene que haber escuchado, o Hugo, que en las estaciones de servicio a veces prohíben de que un camionero se va. Se me complica mucho porque tengo mi domicilio, mi casa, o sea, mi cosa en Gansedo, ¿sí? Y mi padre en Roversi, que ya es parte de Santiago, y mi trabajo en Quimilí. Nosotros nos tenemos que cuidar muchísimo por el hecho de que nosotros nos bajamos, por ejemplo, a veces en las estaciones de servicio, o en lo posible no nos bajamos, nosotros, tratamos de salir con lo que necesitamos ya de donde despegamos. En los puertos, por ejemplo, en los puertos, bueno, nada, hacer lo tuyo, lo que tenés que destapar y quedarte en un lugar sin bajarte, sin relacionarte con nadie. También, cuando descargas, tenés que rajar, ya no es lo mismo que antes que te podías bajar, te pasabas una estación de servicio, desayunabas o un lugar donde puedas almorzar o cenar, ya no es lo mismo. Nada, nada, eso no lo podemos hacer, nosotros no lo podemos hacer. Y a veces, cuando uno lo hace, lo hace con tanto cuidado y también, a veces, desconfianza, pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos tenemos que cuidar.